¿Cuál fue el país donde comenzó todo este tema del coronavirus y que ha provocado la mayor crisis económica de nuestra historia? ¿Fue China? Y adivinen cuál es el país que tiene una de las economías más importantes del mundo. ¿Cuál es el único país que tuvo crecimientos positivos para el año 2020? Es China y es lo que vamos a analizar a continuación. Quédate hasta el final porque las conclusiones y el análisis serán muy interesantes. Comenzamos. La economía china se expandió un 2,3% durante el año 2020, recuperándose de una fuerte contracción, de una contracción histórica que vivieron durante los primeros meses del año, para de esta manera convertirse en la única economía mundial importante en crecer de manera positiva durante un año que fue arrasado por la pandemia. La capacidad de China para expandirse, incluso cuando el mundo ha estado luchando por controlar un virus mortal que hasta el momento ha matado a más de 2 millones de seres humanos, pone de relieve el éxito de este país para dominar en gran medida al coronavirus dentro de sus propias fronteras y de esta manera cimentar un lugar importante para esta economía que es dominante en Asia. El crecimiento positivo para China la convierte en una de las economías más resilientes dentro de las grandes economías globales. El Banco Mundial espera que la economía estadounidense se contraiga en un 3,6% para el año 2020 y que la zona euro se contraiga por su parte en un 7,4%, lo que contribuye a un retroceso económico global agregado del 4,3%. La economía de China, que es la segunda más grande del mundo, ha terminado por lo tanto el año con una nota alta. Su producto interior bruto aumentó alrededor de un 6,6% durante el cuarto trimestre del año 2020 y esto según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el pasado lunes, marcando de esta manera el mejor trimestre del crecimiento de China para los últimos dos años. Es decir, el rebote económico ha sido espectacular. En comparación, el PIB de China solo creció un 3,2% para el segundo trimestre y un 4,9% para el tercer trimestre respectivamente. Después de sufrir lo que dijimos al principio, una histórica contracción del 6,8% durante el primer trimestre. Como lo acabamos de comentar, la economía china está demostrando ser una economía muy resiliente. Esto es muy interesante porque a pesar de ser el sitio donde comenzó toda esta pesadilla del coronavirus, a pesar de eso, han sabido resurgir de las cenizas. Y a pesar de tener un primer trimestre muy malo en el cual tuvieron un decrecimiento superior al 6%, durante los siguientes trimestres supieron cómo hacer las cosas para tener crecimiento positivo. En un momento en el cual ni los Estados Unidos, ni Europa, ni ninguna otra región económica están teniendo crecimientos económicos positivos. Esto es muy interesante para China y para el mundo porque antes los cálculos indicaban que sería hasta el año 2050 que China llegaría a tener el tamaño de la primera economía mundial que actualmente es los Estados Unidos. Los pronósticos apuntaban al año 2050. Sin embargo, con la gran aceleración que ha tenido China durante las últimas décadas y ahora completamente demostrado para el año 2020, los cálculos indican que esta convergencia o incluso esta ruptura por arriba de China contra los Estados Unidos, es decir, convertirse en la mayor economía mundial, ocurrirá tan pronto como algo cercano al año 2030. Esto es interesante porque lo que nos muestra es cuál es la región del mundo que impulsará el crecimiento económico global. No será la vieja Europa, por supuesto no será la zona euro con todas sus regulaciones, todas las cuestiones que impiden que esta región crezca mucho más y desarrolle su potencial. Por supuesto no será Inglaterra, no será Latinoamérica y no será los Estados Unidos de América, será el sudeste asiático y no solamente me refiero a China, me refiero a Taiwán, me refiero a Singapur, me refiero a Malasia e incluso me refiero a Japón que está saliendo del letargo. Antes de continuar te quiero invitar a nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Este entrenamiento es fantástico y creo que es uno de mis entrenamientos más completos. Además porque en él explico la estrategia que a mí personalmente me ha ofrecido los mejores resultados. Aprender a identificar la calidad y a continuación saber cuándo comprar esa calidad cuando cotiza a bajos precios. Es una estrategia que es muy sencilla pero que si tú crees que yo te puedo ayudar en ese proceso de comprensión y de puesta en práctica, creo que ese entrenamiento podría ser para ti. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, revísalo y si tiene sentido para ti te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. El crecimiento económico global estará en el sudeste asiático y por esto es que sus grandes centros financieros, me refiero a Hong Kong, me refiero a Tokio, me refiero a Shanghai, esos grandes centros financieros serán los centros financieros líderes a escala global, superando incluso a Nueva York y a Londres. Aquí lo más interesante es decir o es entrar en los detalles acerca de cómo China pudo superar todo este shock económico negativo producido por el coronavirus. Recordemos que China en lo político es comunista y en lo económico es capitalista. Ser comunista quiere decir que las libertades personales están muy limitadas. No hay libertad de expresión, no existen otros partidos políticos diferentes al Partido Comunista y todo el poder se concentra en ese partido, en ese único partido y en un único líder que en este momento es Xi Jinping. Todo el poder legislativo, judicial y el poder ejecutivo está concentrado en un único partido y en un único líder. Claro, cuando se te aparece algo como el coronavirus, en el cual tienes que tomar decisiones rápidas y drásticas para cortarlo de raíz, te facilita la vida vivir en una dictadura comunista porque nadie te puede salir a protestar, ni nadie te puede salir y expresar su rechazo y tú puedes fácilmente poner a la población en ley marcial, poner toques de quedas y limitar todo lo que tú quieras, las libertades individuales. Esto no se puede hacer tan fácil en democracias occidentales como son las democracias europeas o las democracias latinoamericanas o las democracias de Canadá y los Estados Unidos porque tú confinas a la gente y la gente te puede salir a protestar, la gente puede salir a demostrar su desinterés por estas nuevas normas o directamente decidir no cumplirlas, que es lo que hemos visto. Entonces, claro, si eres una democracia y se te aparece el coronavirus, es mucho más difícil tomar decisiones sobre todo cuando estas decisiones tienen que ser radicales. Cuando eres un país que tiene una dictadura comunista, es una dictadura comunista. No hay elecciones libres, nadie puede expresar su opinión, sino pregúntenselo a Yakma o si no, pregúntenselo a los budistas, a ver qué es lo que ha ocurrido con ellos o pregúntenselo a los jóvenes de la plaza de Tiananmen que salieron a protestar en la década de los ochentas. Todos los que se ponen en contra del partido comunista o están en presión o están muertos o los echan del país o los desaparecen. Es diferente y creo que ninguno de nosotros quisiera vivir en un país con esas condiciones. Pero claro, ser una dictadura comunista es lo que propició que China encerrara a todo el mundo, que todo el mundo se quedara quieto, cortaron de raíz el coronavirus. Y a partir de allí, cortando o limitando el impacto del COVID, pudieron propiciar que la economía rápidamente volviera a despegar. Y eso es lo que les facilitó la vida a ellos y le ha mortificado o ha hecho mucho más difícil que las democracias occidentales no hayan logrado dar con el chiste a pesar de que pase tanto tiempo por no hablar de los intereses políticos y particulares y electoralistas, que también sí que dificultan mucho la toma de decisiones. Es este motivo lo que he propiciado que China despegue y que enfrente de manera muy ventajosa la situación originada por el COVID, pero lógicamente ninguno de nosotros quisiera vivir en un país así. Entonces no podemos poner a China en un pedestal o ponerla como el ejemplo a seguir, porque es una dictadura comunista. Si tú no sabes qué es una dictadura comunista, habla con personas que hayan vivido en Cuba, en Miami encontrarás un montón, o a personas que vengan de Venezuela. El mundo está lleno de venezolanos que perdieron todo su patrimonio, su trabajo y las pensiones de toda la vida porque están en una dictadura comunista. Ya hablar con personas de Corea del Norte sí que es mucho más difícil porque todas sí que están muertas o en prisión, es mucho más difícil. Este video no quiero que sea controversial, sencillamente es que para mal o para bien el crecimiento económico está en el sudeste asiático. Lo que tiene de problemático, por ejemplo, a los que nos gusta el tema de las inversiones, lo que tiene de problemático analizar compañías chinas o compañías japonesas o malayas o taiwanesas es que a menos que estas empresas estén listadas en bolsas americanas y que por ese motivo estén obligadas a que sus estados financieros o su balance estén denominados en dólares y descritos o explicados en el idioma inglés, a menos que estén listados a través de ADRs en los Estados Unidos, lo problemático que tienen es que cuando las vas a analizar tienes que hacer una traducción muy problemática desde el mandarín o desde el japonés o desde el idioma malayo o desde el idioma chino nuevo que es el taiwanés. Es muy problemático analizar estas compañías asiáticas, pero hacia allá se está moviendo el mundo para mal o para bien y creo que es un desafío que en algunas ocasiones creo que valdrá la pena aceptar. Si este tipo de videos te parecen de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado, no te lo pierdas. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Lo solicitas y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!